Mami, no se asusten, en este momento estamos en el concurso de La Mujer Maravilla en el programa Cosas de Casa. Y nos hemos hecho acreedora del concurso del cambio extremo y lo hemos ganado. Como usted es una buena madre, usted se lo merece esto y mucho más. Gracias a ella y a ustedes también por esto. Y es verdad lo que ella dice, hasta la vez. Para mí no hay distinción, sean solteros o casados. El amor mío es para ellos igual. Por medio de TV me va a poner guapísimo. Ya que no lo he podido tener, porque fácilmente no se puede. Es duro todo. Buenos días. Buenas tardes. Señora Maravilla, vamos a trabajar en su sonrisa, darle a ella, preciosa, realmente la sonrisa que usted se merece. Vamos a proceder a hacerle la toma de impresiones, señora, ¿sí? Para poder sacar el duplicado de su boquita y poder mandarla al laboratorio dental, al técnico a elaborar la prótesis. Y aquí Dios mediante, le estoy viviendo en la siguiente cita para hacerle retirar esas amalgamas de plata, esos calces viejos. Y también voy a hacerle calces de resina. Mi nombre es Antonella Pereira, yo voy a ser la persona que se va a encargar de lo que es tu imagen, de acuerdo a lo que es vestuario, accesorios, zapatos, todo eso, ¿no? Para eso necesito tomarte unas medidas, hacerte un test y te voy a direccionar lo que es tu paleta de color. Hoy a ella le vamos a hacer una limpieza profunda, ¿no? Vamos a limpiar bien su piel, para luego proceder a aplicarle una ampolla hidratante y hacerle un tratamiento muy, muy nutritivo para su piel. Hemos terminado con la limpieza profunda y a la vez le hemos hecho una hidratación también a nuestra amiga Mariola. Quiero que me diga, cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Cómo sintió el tratamiento? Yo me siento bien. ¿Qué tal la piel? ¿Cómo siente su piel? Suavecita. Mariola tiene una hipermetropía, ella va a usar un lente constantemente de uso diario y además por la edad pues ya se presenta la presbicia. Ella es una paciente que viene usando un lente bifocal y va a continuar con el uso de un lente bifocal. La ropa que elegimos para Mariola fue más o menos diseños con los colores de la paleta de ella, que realmente son colores encendidos para que le reste años y le dé como que un toque más juvenil. En el test que yo le hice a ella, ella me dijo que le gustaban las cositas más entalladas, marcar su figura, entonces me basé en eso para elegirle un pantalón que realmente le sirve para cualquier ocasión y lo que es una blusita así como estampada más divertida. El pantalón beige lo elegimos porque en sí le da un poco más de volumen a las piernas, que es así un poco delgada. El pantalón beige tendría que ser un taquito medio y un estampado. O podemos usar la gama de un bronce, puede ser este de acá, porque a ella le usa igual el taco cómodo de meter. Bien, estoy el día de la entrega de la prótesis a la señora Mariola y quiero hacerle la entrega a su prótesis. Se dé cuenta de la diferencia en la caracterización. Con respecto a la anterior, la tenía usted fracturada y rota, ¿sí? La tenía prácticamente sin encía, los dientes amarillos manchados. Ahora tenemos una prótesis nueva, la cual le va a contornear mejor su sonrisa para estas líneas de expresión, podérselas mejorar y darle un aspecto más juvenil a su cara. Agradezco al doctor Panchana, me siento feliz, porque ahora sí, desde hoy en adelante voy a poder sonreír muy bien. Y Mariola está con nosotros para cambiar su imagen. En este momento, Daisy le va a hacer una base, castaña clara, unas mechas doradas mucho más claritas, para que Mariola se vea mucho más joven. La idea es que ella se vea fresca y se vea súper juvenil. La señora Mariela se portó súper, súper chévere. Me encantaba haber trabajado con ella, sobre todo con los niños. Agradezco al programa de Cosas de Casa, al canal TC Televisión, al personal de producción, por haberme convertido en Mujer Maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!